así tengo aquí estamos en un centro de rehabilitación con la ciudad rosita que está cumpliendo años ella no está interna por si acaso es la mujer de mi primero vez tremendo tremendo pedazo pero los muchachos en los primeros la señora rosita está cumpliendo años entonces hablando con los compañeros que están aquí que están internos que están saliendo adelante con la ayuda de dios chéveres estos muchachos son bacanes como pegarme más el teléfono aquí está la señora rosita una palabra señora rosita gracias chicos por estar junto en este día conmigo y yo los felicito los quiero mucho solamente les digo que se porten bien porque si se portan bien todo está bien si se portan mal se van a drogar no le doy torta si se portan mal no le doy torta no le damos torta se la damos todito a ti gracias